Hola amigos de clubes del mundo. Muchos de vosotros, me habéis pedido, que haga un vídeo de los mejores clubes del fútbol español. Dicho y hecho. Aquí está. La clasificación histórica de la primera división de España de fútbol, se basa en los puntos conseguidos por cada equipo en primera división, independientemente de si en una temporada la victoria otorgaba 2, o 3 puntos al vencedor. Vamos allá con los top 20. Estos son los 20 mejores equipos de la primera división española, a lo largo de toda la historia, desde 1929 hasta el 2018. Puesto número 20. Empezamos la lista con el vigésimo clasificado. No es otra, que la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto canario suma la nada despreciable cifra, de 34 temporadas en primera división. Fue una vez subcampeón de la Liga en 1969, por detrás del Real Madrid. En 1978 también pudo disputar la final de la Copa del Rey, perdiendo por 1 a 3 ante el Barcelona. La Unión Deportiva cuenta con cuatro campeonatos de segunda división, logrados en 1954, 1964, 1985 y el año 2000. Puesto número 19. En el décimo noveno lugar nos encontramos al Villarreal Club de Fútbol. Es conocido cariñosamente, como el submarino amarillo. Debutaron en primera división en 1998, y desde entonces se ha convertido en club habituado de luchar por los puestos europeos. En 2006 llegó hasta las semifinales de la Copa de Europa. Dos años más tarde, en 2008, lograse subcampeón de la Liga. El Villarreal cuenta también un campeonato de segunda división. Destaca, que con solo 19 temporadas en primera, hayan logrado entrar en los top 20. Puesto número 18. Decimo octavo mejor club, es el Real Mallorca. Los isleños de las Baleares, cuenta con 27 temporadas disputadas. Ganan la Copa del Rey en 2003. En la final vencieron al Recreativo de Huelva por 3 a 0. Su mayor triunfo internacional, fue sin duda el subcampeonato de la última edición de la Recopa de Europa, disputada en 1999. Dicha final la perdieron por 1 a 2 ante la Lazio. Los vermellones fueron de campeones de segunda división, en 1960 y 1965. Cuentan también con un subcampeonato de la Supercopa de España en 2003. Puesto número 17. En el decimosíptimo lugar, está el Real Oviedo. Suma 38 temporadas en la máxima categoría. La última vez que disputó la primera división, fue en 2001. Los asturianos cuentan con 5 campeonatos de segunda división, logrados en 1933, 1952, 1958, 1972 y 1975. En tres ocasiones fue subcampeón de segunda. Los carballones son toda una institución en Asturias. Actualmente está jugando en segunda división, luchando por volver a primera. Tiene un estadio de primer nivel, que ya les gustaría tener a algunos clubes que juegan en primera división. Puesto número 16. Décimo sexto mejor club de España, es el club Atlético Osasuna. Los navarros cuentan con 37 temporadas disputadas en primera. Tiene una afición de primera, que hace que los partidos en su estadio tengan un ambiente especial. En 1954, 1956 y 1961 se proclaman campeones de segunda división. En 2005 llegan a ser finalistas de la Copa del Rey, perdiendo la final por 1 a 2 ante el Betis. Osasuna ha participado en una fase previa de la Liga de Campeones y en cuatro ediciones de la Copa de la UEFA, llegando a las semifinales de esta competición en 2007. Puesto número 15. Entramos en los top 15. En el puesto número 15 encontramos al Sporting de Gijón. Los rojiblancos suman 42 temporadas en primera división. Su mejor campaña en primera, fue en 1979, donde quedó subcampeón de la Liga Española, por detrás del Real Madrid. Además, en 1981 y 1982, fueron finalistas de la Copa del Rey, ante el Barcelona y el Real Madrid, respectivamente. Cuenta con cinco campeonatos de segunda división, siendo uno de los más laureados en la categoría de plata. En la Copa de la UEFA han participado seis veces, llegando en dos ocasiones a decisavos de final. Puesto número 14. En décimo cuarto lugar, se sitúa el Racine de Santander. El equipo Cantabro, fue uno de los diez clubes fundadores de la primera división en 1929. Han llegado a participar 44 temporadas en primera. En 1931 fueron subcampeones de la Liga, en un triple empate a 22 puntos con Real Sociedad y Athletic, quien finalmente ganó la Liga. En 1950 y 1960 conquistó el campeonato de segunda división. En 2013 fue la última vez que disputó una temporada en primera división, y jugando desde entonces en segunda y segunda B. Por su historial, el Racine, es uno de los grandes del fútbol nacional. Puesto número 13. Décimo tercero de la lista de los mejores clubes de España, es el Real Valladolid. Los pujelanos acumulan 43 temporadas en primera división. Es el mejor club castellano en la historia de la primera división. En 1984 conquista la Copa de la Liga ante el Atlético Madrid. Ha ganado tres veces el campeonato de segunda división, en 1948, 1959 y 2007. En 1950 y 1989, fue subcampeón de la Copa del Rey, disputando las dos finales, ante el Athletic Club de Bilbao, y el Real Madrid, respectivamente. Puesto número 12. En el dúo décimo puesto, se sitúa el Real Club Deportivo de la Coruña. Es el único club gallego, que ganó una vez la Liga, concretamente en el año 2000. Por aquel entonces, se le conoce como el Super Deport. Los coruñeses también lograron ganar en 1995 y 2002, dos veces la Copa del Rey, ante el Valencia, y en 2002 ante el Real Madrid, en el centenario del club madrileño. El Deportivo cuenta con 46 temporadas en primera, y aparte del título ganado en el 2000, también fue cinco veces subcampeón de primera división. En segunda fue cinco veces campeón. Puesto número 11. En el undécimo lugar, encontramos al Real Club Celta de Vigo. Por puntos y temporadas, el Celta es el mejor club gallego en primera división. Acumula ya 53 temporadas en ella. Nunca fue campeón, ni subcampeón de la Liga. En 1948, 1994, y 2001, fue subcampeón de la Copa del Rey. Conquista la Copa Intertoto de la UEFA en el 2000. El Club Vigues, cuenta con tres campeonatos de segunda división. El Club Celtista, destaca por los grandes jugadores que ha tenido en sus filas, como Alexander Mostovoy, Valery Carpín, o Yago Aspas. En 2017, alcanza las semifinales de la Copa de la UEFA, donde solo le falta un gol para eliminar al Manchester United. Puesto número 10. Entramos en los top 10. Aquí se encuentra el histórico Real Club Betis Balompié. El Club Betis no olvida, que fue campeón de Liga en 1935 con todo el merecimiento. La afición verde y blanca es una de las más queridas. El Betis, también logró conquistar en 1977 y 2005, la Copa del Rey, venciendo en la final, a Athletic Club Bilbao por penaltis, y a los Asuna. El Betis lleva 53 temporadas en primera división. Después del Real Murcia, es el club, que con siete campeonatos, ha ganado más veces el campeonato de segunda división. Cuenta con 10 participaciones en torneos europeos, como la Liga de Campeones o la Europa League. Puesto número 9. En el nueveño lugar de la clasificación de todos los tiempos, encontramos al Real Zaragoza. El historial del equipo aragones es simplemente impresionante. Ha ganado dos títulos internacionales. La Copa de Ferias en 1964, y la Recopa de Europa de 1995, que lograron ante el Arsenal, con un gol de Naime en el último minuto de la prórroga. Los Mañas además han conquistado seis veces la Copa del Rey. Llevan un campeonato de segunda división, logrado en 1978, en total acumulan 58 temporadas en primera división. Puesto número 8. En octavo lugar, se sitúa la Real Sociedad. Los Donostiarras han logrado ganar dos veces el campeonato de liga, en 1981 y 1982. Eso le llevó también a plantarse en una ocasión en semifinales de la Copa de Europa. La Real Sociedad en sus 72 temporadas en primera, fue tres veces subcampeón de la liga. En 1909 y 1987 conquistan la Copa Española por méritos propios. En 1982 ganan también la Supercopa de España. En cuanto a la segunda división, logran ganarla tres veces, en 1949, 1967, y 2010. Ostentó entre 1980 y 2018, el récord en la competición de 32 jornadas consecutivas invicto en una misma temporada, de la 1979-80. Puesto número 7. En séptimo lugar se sitúa el Real Club Deportivo Español. El club afincado en Barcelona, lleva 84 temporadas en primera división. En la Copa del Red, el español ha sido campeón en cuatro oportunidades, y fue subcampeón en otras cinco. A nivel internacional, sus registros en competición europea reflejan dos subcampeonatos de la Liga Europa de la UEFA, antes conocida como la Copa de la UEFA. En 1988, estuvieron en la final contra el Bayern Leverkusen, y en 2007, perdieron la final europea por penaltis ante el Sevilla. Cariñosamente son conocidos como los periquitos. En 1994 fueron de campeones de la segunda división española. Puesto número 6. En el sexto lugar encontramos al Gran Sevilla Fútbol Club. Los hispalenses, son los absolutos reyes de la Liga Europea de la UEFA. La han ganado cinco veces, más que ningún otro club en Europa. A eso hay que sumarle, la Supercopa de Europa ganada en 2006. En 1946 conquistan la Liga Española, por delante del Barcelona. En cuatro ocasiones han sido subcampeones de la Liga. Cuentan también con cinco Copas Nacionales conquistadas en 1935, 1939, 1948, 2007 y 2010. Fue el primer campeón de la segunda división en 1929, a las que siguieron otros tres campeonatos más. En el 2006 recibieron el trofeo del Instituto Internacional de Estadística Futbolística, como mejor equipo de fútbol del mundo. Puesto número 5. Entramos en los top 5. En el quinto puesto está el siempre presente Athletic Club de Bilbao. Es, junto a Madrid y Barcelona, uno de los únicos tres clubes que han jugado todas las temporadas de primera división, en total 88. Suma ocho campeonatos de liga, con 23 copas, es el segundo club español con más copas logradas. En 1977, en la Copa de la UEFA, fue subcampeón, disputando la final ante la Sudentus. En 2012, juega de nuevo una final, en la Europa League, pero no consigue doble gara al Atlético de Madrid. Cuenta con siete subcampeonatos en la primera división. El club es también conocido por utilizar solo jugadores de origen vasco en sus filas. Puesto número 4. En el puesto número 4 está el histórico Valencia Club de Fútbol. Los Naranjitos, o los Ches, como cariñosamente se les conoce, es un auténtico coloso en el panorama del fútbol nacional e internacional. Ha ganado seis veces la liga española, y en siete ocasiones fueran segundos. Cuentan también con seis copas nacionales conquistadas. Es el cuarto club español en cuanto a títulos internacionales, con siete títulos, y el quinto club español con más títulos con un total de 22 trofeos. Cuenta con una recopa de Europa lograda en 1980, una copa de la UEFA en 2004, y dos copas de ferias conseguidas en 1963 y 1964. Además ha ganado dos veces la Supercopa de Europa, en 1980 y 2004, a lo que hay que sumarle una copa Intertoto en 2004. Puesto número 3. Señores y señoras. Entramos en los top 3. Como tercer mejor club en la historia de la Primera División Española, encontramos al Atlético de Madrid. Los colchoneros, son uno de los clubes de fútbol españoles más laureados, superando la treintena entre títulos nacionales e internacionales. Han jugado 82 temporadas en primera, y fueron diez veces campeones de liga, y en nueve ocasiones lograron el subcampeonato. Cuentan también con diez copas del Rey. A nivel internacional, han conquistado tres ligas Europa de la UEFA, en 2010, 2012, y 2018. Cuentan también con tres Supercopas de Europa, uno Recopa de Europa en 1962, y uno Copa Intercontinental en 1974. Fueron tres veces subcampeones de la Copa de Europa, y ahora conocida como Liga de Campeones de la UEFA. Puesto número 2. El segundo mejor club en la historia futbolística de la Liga Española, es el FC Barcelona. Han jugado siempre en primera división, y han conquistado 25 campeonatos de liga, y en otras 25 ocasiones fueron subcampeón. El club azulgrana es el rey de copas en España, ya que ha conseguido ganarla treinta veces, más que en ningún otro club. A nivel internacional, sus éxitos también son impresionantes. Cuenta con cinco ligas de campeones de la UEFA. Es el máximo ganador de la Recopa de Europa, con cuatro trofeos. Tiene tres copas de ferias y cinco Supercopas de Europa. En 2009, 2011, y 2015, ganaron el Mundial de Clubes de la FIFA. Puesto número 1. Y por fin, llegamos al puesto número 1. El mejor club, por puntos conseguidos en la primera división española, es el Real Madrid. El club ha sido declarado como mejor club de la historia del siglo XX. Es el máximo ganador de la Liga Española con treinta y tres ligas, y veintitrés subcampeonatos. La Copa del Rey la pudo ganar en diecinueve ocasiones. A nivel internacional, es el máximo ganador de la Copa de Europa, ahora conocida como Liga de Campeones de la UEFA, con trece títulos. También tiene el récord en Mundial de Clubes, con cuatro trofeos, aparte hay que sumarle tres copas intercontinentales. Ha ganado también dos veces la Copa de la UEFA, y cuatro Supercopas de Europa. Por tanto un primer puesto merecido para el Club Merengue. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. La Liga Española, es realmente impresionante, y una de las mejores y más seguidas en todo el mundo. No en vano, los equipos españoles lideran el ranking europeo, en cuanto a títulos ganados. En mi opinión, todos los equipos que aparecen en esta lista, han hecho méritos para ser admirados por sus logros y éxitos. Me alegro especialmente haber hecho este vídeo, a pesar del laborioso proceso de recogido de datos y trabajo de gráficos y de edición. Esto es todo por hoy, y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias. 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 Gracias.